Asaltaron y golpearon a un matrimonio. El hecho sucedió cerca de las 3 de la madrugada días atrás en una vivienda de la calle Cabecita Negra, en barrio Hostería San Antonio Norte. Tres delincuentes entraron en una casa quinta y golpearon al matrimonio que debió recibir asistencia médica en un centro de salud donde fue trasladado. Los delincuentes los maltrataron, los golpearon mucho en la cara, lamentablemente tuvieron que ir hasta el hospital, dijo un vecino de la sociedad de fomento al informar al resto de los residentes del barrio. Comunicó que los malvivientes no cortaron el alambrado perimetral para acceder al lugar del hecho, sino que, se presume, saltaron un portón de casi 2 metros. Las víctimas sospechan que habrían utilizado ganzúas u otros elementos para abrir puertas y meterse por la cocina de su casa. Detuvieron a un hombre con pedido de captura. Un vecino del barrio Padre Varela fue detenido el martes por la tarde por efectivos de la DUOF Mercedes de la Policía Federal. Sobre él recaía una orden restrictiva de la libertad por una causa de homicidio en grado de tentativa, ordenado por el Juzgado de Garantías Nº 4 del Departamento Judicial de San Isidro. Es así que la policía llevó a cabo diversas tareas investigativas para dar con el paradero del prófugo, logrando la detención de este en un domicilio del barrio Padre Varela. Habilitaron el paso a nivel de la rotonda de Jauregui y cerraron el de la calle 25 de Mayo. Lo informó el municipio. Se debe a que Trenes Argentinos Operaciones continúa ejecutando las obras de renovación integral de vías del tramo Luján-Mercedes. En este sentido, quedó habilitado el paso a nivel de la calle Castelli, ubicado junto a la rotonda de ingreso a la localidad de Jauregui por Avenida Presidente Alfonsín, donde ya finalizaron las tareas programadas, que incluyeron la reconstrucción de la calzada, la construcción de senderos peatorales y la colocación de señalética. Por otra parte, el paso a nivel de la calle 25 de Mayo permanecerá cerrado durante el plazo estimado de un mes. Los trabajos planificados son parte de la renovación integral de 35 kilómetros de vía entre Mercedes y Luján, impulsados con el objetivo de mejorar el servicio ferroviario en la región. Está abierta la inscripción para las carreras del Instituto Miñone. Desde el municipio informaron que las y los interesados podrán optar por el profesorado en Educación Física y por las Tecnicaturas Superiores en Bibliotecología, Relaciones Públicas y Ceremonial, Gestión Cultural, Servicios Astronómicos y Diseño y Producción de Indumentaria. El proceso de inscripción debe iniciarse de forma online ingresando en www.institutodemiñone-bue.infd.edu.ar barra sitio barra inscripción guión 2022. Allí está detallada la información de requisitos y metodología de inscripción y la matrícula de las diferentes carreras. Una vez seleccionada la carrera, será necesario hacer clic en Enlace preinscripción, que redirige a un formulario virtual simple que es necesario completar con algunos datos personales y que constituye un primer paso para la inscripción definitiva. El municipio convoca a formar parte de la aplicación Recreo. Se trata de una aplicación móvil gratuita donde se localizan las actividades y espacios turísticos culturales de toda la provincia. La iniciativa es impulsada en el marco del programa Recreo del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, una política que incluye distintas líneas de acción para impulsar destinos turísticos provinciales, potenciar la diversidad de atractivos culturales, históricos, naturales y comerciales y brindar beneficios para turistas, visitantes y consumidores. La app Recreo precisará los distintos puntos de interés, ofrecerá circuitos imperdibles, incluirá los establecimientos inscriptos en el catálogo turístico y cultural de la provincia y brindará beneficios locales para los usuarios. Podrán ser parte de esta plataforma los comercios o establecimientos turísticos y o culturales, los espacios de entretenimiento, gastronomía, indumentaria, formación y comercios en general. Los interesados en inscribirse deberán contactarse con la Dirección de Comercio o con la Secretaría de Culturas y Turismo al WhatsApp más 54 9 23 23 44 6167.